I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva semana, estamos en Famarazzi de la Prensa Gráfica Aquí se va a enterar de todo lo que andan haciendo sus famosos nacionales favoritos Como todos los días lunes, así que comenzamos Iniciamos este lunes de famosos nacionales con la chica de rojo Luciana Sandoval Que posó muy a su estilo rockero fashion, con gafas oscuras y una chaqueta de cuero ¿Será que la veremos en una moto de manera muy ruda? Todos sabemos las locuras que ha hecho Roberto Acosta Y pues sin lugar a dudas, con sus hijos es igual Si no vean esta foto donde todos sus retoños se enfundaron los bigotes de mentiras Y se divirtieron como siempre, lo hacen con su padre Verónica Guerrero vivió muy fervorosamente la canonización de Monseñor Romero Y lo hizo visitando uno de los lugares preferidos del santo La Casa de las Chacón en Santa Tecla Es el lugar donde venden esa rica cebada Y donde se encontró la sotana de Monseñor Que él mismo dejaba ahí por cualquier cosa Otro famoso que vivió a su manera este tiempo de canonización de Monseñor Romero Fue el Borrego Sarabia Se fue a Ciudad Barrios, la tierra natal de Romero Donde visitó la iglesia donde Monseñor ofició sus primeras misas Y al parecer el estar en ese lugar lo llenó bastante Billy Calderón sigue sorprendiendo con su escultural cuerpo Y más cuando exhibe en sus redes sociales su musculatura Nuevamente con un pequeño short blanco hizo delirar a todas sus fanáticas Y tenemos Guerra de Bikinis ¿Quién se ve mejor? Queremos que nos ayude Está por un lado Mónica Casamiquela con este traje de baño en color dorado Y por el otro está la guapa Elena Villatoro Que se lució con un bonito traje de baño rosado Estas dos famosas saben lo que tienen Y lo muestran para deleite de todos sus fanáticos ¿Quién es su favorita? Bueno, espero de que hayan disfrutado la sección de este día No olviden votar por quién usó mejor el bikini Si Mónica Casamiquela o Elena Villatoro Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que inicien bien la semana visitando las barberías de Rufians En cualquiera de sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted utilice Y antes de despedirme quiero mandar un afectuoso saludo A Aldo que está allá en Sonsonate Y que nunca se pierde esta sección Yo me despido hasta acá y nos vemos hasta mañana I don't care I love it I don't care I got this feeling on the summer day when you go Yo me despido hasta aquí